amigos qué tal cómo estamos bienvenidos una vez más a su canal la pasión por la pesca vamos por la revancha el último día no me fue tan bien vamos a ver qué pasa hoy los muchachos me decían que el pique cambia muy rápido en ese lugar y en las últimas horas de luz es cuando el pique se prende a veces un poco mejor vamos a ver si hoy pasa eso tengo dos horas para pescar antes de que oscurezca así que vámonos con todos los poderes no se vayan como dijera mi gran amigo señor bass fishing nos vamos nos vamos nos vamos señores saludos para él vayan y suscríbanse a su canal ahorita prácticamente lo que hice amigos llegué de trabajar y sólo agarre mis cañas mis cosas y me vine pero bueno mis amigos pues llegamos al lugar estoy viendo que hay demasiados carros este parque está lleno ahorita habrá muchos pescadores ahí ya nos vamos por allá tratar de no se hace una pesca un poco discreta ya que mucha esta gente no sé por qué piensan así pero son muy celosos con este lugar me he dado cuenta como que no les gusta que llegue tanta gente a pescar aquí no sé por qué si el lugar no tiene dueño la mayoría de ellos son pues americanos no sé ellos piensan así no me gusta a mí discutir no me gusta el drama no me gustan malos entendidos me gusta respetar la gente así que vamos a una pesca discreta vamos a ver cómo nos va estar usando el aparejo de pesca de flotador y el otro con un sinker con un plomito también estar usando señuelos si es necesario tengo que decir que yo ya lo he probado antes he puesto a prueba el aparejo de pesca con flotador y el aparejo de pesca con con plomo y prefiero el de plomo porque cuando yo los encuentro me trae de a dos de a dos pescados en cada tiro vamos a ver qué pasa hoy esto será un dilema ojalá yo y funcione crucen esos dedos y me voy a alistar ya regresamos bueno amigos estamos a dos tres minutos a empezar la pesca de esta tarde vamos a poner este grande por aquí bien pequeñito este está muerto este se va a ir ah vean este este voy a estar bien A ver, permítame verla Está bonita, esa no A ver, ah damn Está bonita Ahí están nomás ahorita Qué panzota tiene esa Bien, ahí andan Ya comenzaban dos, ¿verdad? Sí, pues creo que pasa que no he agarrado bien la práctica Está bien bonito En la práctica yo quiero que Ahorita tendrá que salir algo, ¿no? En la otra tengo minos Ahorita voy a usar una Un chique también Bien Y le puso un Grashing extra aquí Algo chiquito, así tienes que usar Y un grashing chiquito Ok, ahorita le puso Grashing más este Órale Yo normalmente los atrapó con este Pero veo que está más grande que el de usted Bueno, este es Este va a ser Prácticamente bien parecido Finalmente, fishon Ya era hora El primero Creo que es un sunfish Pequeñito Pero bueno La primera captura Ya quitamos el cero De la marca Ahí está Quitamos el cero De la marca Ahora vamos por un yellow pressure Amigos Prácticamente amigos Lo que estoy haciendo Es tirando Poniéndole un pequeño Jig Sin carnava Y moviéndolo despacio Vamos a ver Si podemos lograr otro Listo amigos Está hecho Vamos a optar Por un perfil Mucho más pequeño Y a ver si le hacen caso Cerca de ese árbol Es muy bueno el pique Vamos a ver que sale ¿Ves? Buen tiro Por ahí el niño tiene uno Uno bonito ¿Qué es eso? 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 Ahí andan Al menos están saliendo Ese chat Está perfecto Para el rockfish Mira que bonito Y con un jiggy Sin carnava Y sin nada No, si tenía Carnada Está bien Muy buena cartura Muy bien Ahí están Están concentrados De este lado ¿Verdad? Hay que congelarlo Para dentro Fishón o qué Oh man Está bien bonito Ese Mirarlo Ese es un Songfish Pero está grande Está bonito Y ese No le tenía Grass shrimp ¿O sí? Finalmente Fishón ¿Qué era ahora? Creo que le hace falta Ayer Este pico Unos pescaditos Oh Tremendo hielo Perch Bueno Ya era Ahora Ahí está Amigos Qué bonito Este se va Con nosotros Primer keeper El primer keeper Del año Mi primer Yellow purse Del año La segunda Pesca Vamos a ver Cuánto es Aproximadamente Casi 11 Pulgadas De hecho 11 Ahí está Miros Qué hermoso Bueno amigos Al parecer Usar Minos Pequeños Funcionó Así que Vamos a buscar Otros más De los más Pequeños Y volver A ponerle Al aparejo De pesca Del plomito Así que Vamos a hacerlo Ya revisamos Vamos a hacer El mismo tiro Cerca del árbol Ese A ver Si le podemos Volver a atinar Justo ese árbol Que está por ahí Vamos a cambiar Por un perfil Mucho más pequeño Amigos Uno de estos Miren Qué pequeñines Tenemos uno Tenemos uno Por ahí Tenemos uno Se fue Ah se fue Yo creo Se fue O está ahí Oh men Le estaban Mordiendo a esta Vamos a esperar A ver si le vuelven A morder Bueno Me lo perdí Vamos a esperar A ver si vuelve No estoy seguro Creo que se fue Venía uno Se sentía pesado Oh Me lo perdí Creo Me Me lo perdí Como están Estas pescadas Me lo perdí Ni modo Bueno amigos Antes de irnos Ahora vamos a tratar Esta cucharita Que en tiempo De verano Cuando hace calor Es buenísima Me ha dado Muchas capturas Vamos a ver Si me puedo Atrapar Un pescado Antes de irnos Este está fácil Solo hay que Traerlo despacito Y la vibración Que tiene Esa Cucharita Es lo que trae Al pescado Así que vamos Vamos a ver Que sale Bueno La cucharita No nos pudo Traer nada Igual Solo la hace un rato Es hora Ir a casa Amigos Bueno Bueno mis amigos Pues esta pesca Ya se terminó Con esto Concluimos Este día de pesca En realidad Que No fue el mejor día Pero no fue el peor Porque la vez pasada En realidad Que no atrapé nada Hoy Gracias a Dios Pude atrapar Este pequeñín Sunfish Con un pequeño Jig Super pequeño Y ese yellow perch Super bonito 11 pulgadas Usando los minos Los pescaditos Así que nada Volveremos a intentarlo Muchas gracias a ustedes Por su apoyo amigos Si les gusto este video No se les olvide Darle un gran like Al video Compartir este video Con sus amigos Y recuerden Que les trae Traiendo Dos videos Por semana Así que los invito A suscribirse Si aún no lo han hecho Y que me den su apoyo Una vez más Gracias por su apoyo Nos vemos pronto En el siguiente capítulo Y si tienes alguna duda Alguna pregunta Para mi Debajo En la descripción A mi Debajo En los comentarios Me lo dejas Y yo lo contestaré Con mucho gusto Nos vemos amigos Esto es la pasión Por la pesca Saludos a todos